Bienvenidas a esta quinta sesión, ya llevamos la, esta es la quinta que nos vamos a reunir, la penúltima, ¿de acuerdo? Y quería recordaros al ya estar terminando este proceso que tenéis opción, que se abre ahora la opción de solicitar una tutoría individual para cada entidad que se puede realizar en la fecha que acordemos, no tiene que ser ahora porque a lo mejor por vacaciones de distintas personas no es tan sencillo, pero esta tutoría consiste en poder tener una reunión de hora y media en la que podamos analizar, porque previamente enviéis a lo mejor, imaginaos que os interesa analizar algunos vídeos o analizarlos de forma más individualizada los programas, dudas, hacer como un plan más de avance de la entidad general y de la comunicación, o sea, está abierto a vuestras necesidades. Entonces, como para cerrar y hacer algo más individual que en sesión grupal no es posible y se abre esa opción a todas las entidades que estáis. Entonces, para hacerlo tenéis que escribir un correo a plena inclusión a Pedro del Río, el responsable del proyecto de fortalecimiento, que en copia esté yo y ya a partir de ahí ya nos ponemos en marcha, ¿de acuerdo? Os mandaré un correo para recordároslo, de todas maneras, para que tengáis los pasos a dar, pero que es así de fácil. Y si consideráis que es enriquecedor y que os aportaría más, pues esta es la opción, que lo que os digo, que podríamos fijar una fecha ya cuando nos venga bien a las dos partes, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda de esa parte? ¿Bien? Vale. Pues nada, empezamos como las otras veces partiendo de la tarea última que teníamos, de la tarea que habéis enviado. Era la de guiones, ¿vale? Guiones comunicativos. El sentido de hacer guiones es porque muchas veces o preparamos y nos preparamos nosotros y preparamos la situación o a veces no sabemos cómo sacar provecho a esas situaciones comunicativas. Los guiones tenían como objetivo que podamos, en una situación, imaginaos, estamos preparando una merienda o estamos preparando, llegando de una salida y hablamos de lo que ha ocurrido. O sea, la situación era elegir una rutina, una situación y ahí crear una especie de guión comunicativo. Es decir, de cómo podríamos sacar el máximo de esa situación. Ese era el objetivo, ¿vale? Entonces, yo he hecho como las otras veces, he copiado varios de los guiones que me habéis mandado para que juntos lo podamos analizar, que yo creo que es más enriquecedor. A ver, lo comparto por aquí. Bueno, aquí tenemos, en una misma diapositiva, tenemos tres guiones. En uno se pone, ya es hora de comer, quieres ir al baño, estás bien, tienes hambre, pues esa es una propuesta. En otro, vamos a desayunar. He cogido solo el que diríamos, ¿vale? Mira, tienes un bocadillo y un zumo, ¿qué quieres? El otro es, vamos a desayunar, a ver qué tenemos hoy en la mochila, lo ponemos en la mesa. ¿Qué necesitamos? Vamos al mueble. Ábrelo. Para poner el dulce, cogemos un plato. Para echar un zumo, cogemos un vaso. Para limpiarnos, cogemos una servilleta. Mira, tenemos zumo de piña, melocotón, naranja, ¿cuál quieres? Ahora recogemos la mesa, tiramos a la papelera el plato, el vaso y la servilleta. Entonces, bueno, veis que son distintas propuestas de, claro, en la columna era, ¿qué hacemos? Porque a lo mejor tenemos que hacer una cosa, ¿qué decimos? Y luego la tercera columna implicaba, de eso que decimos, cómo apoyamos el lenguaje oral. A veces es haciendo signos, signos, entonces a lo mejor en, ya es hora de comer, vamos a hacer el signo de comer, pero a veces decíamos que esto también nos sirve para modelar en el comunicador. Entonces, ¿qué palabra nos parece relevante de cada frase que vamos diciendo? Esto nos ayuda, esto es un poco artificial, pero nos ayuda a reflexionar y lo que vamos a ir viendo con los ejemplos que habéis hecho es la tendencia que tenemos a dar pautas de, pues ya es hora de comer, vamos a desayunar, dar indicaciones porque tenemos como el horario nosotros en la cabeza, sabemos lo que va a ocurrir y dar oportunidad de elección. Eso surge muchas veces. Es raro que en los guiones que habéis preparado haya comentarios, surjan, se hable de sentimientos, de emociones que nos puedan crear, de opiniones, uy qué rico, me gusta. Entonces yo creo que podemos dar una vuelta a esto de los guiones. Esto es como un mínimo, pero de ahí, si queremos ampliar funciones, podemos ampliar nuestra mirada también a cómo podemos aprovechar que en ese momento no solo le dé a elegir, sino que a lo mejor haga comentarios de qué rico o está caliente, quiero más. Entonces esos son modelos que nosotros también podemos ir dando a la persona con la que estamos. A veces hay preguntas y está muy bien y cuando son, hay personas que funcionan muy bien con preguntas cerradas porque les cuesta más comprender preguntas abiertas y se pierden, entonces está muy bien cuando decimos piña, melocotón o naranja, ¿qué quieres? Pero es verdad que esa respuesta va a ser muy cortita, muy breve. Entonces si la persona necesita eso, se lo daremos, pero si la persona con un empujoncito podemos abrir más vías de comunicación, vamos a hacer más preguntas abiertas. Entonces yo no os diría que solo uséis unas u otras porque lo que tenemos que ser conscientes es, las preguntas cerradas no abren tanta comunicación, pero son más sencillas y hay personas que necesitan ese ajuste a dame cosas muy concretas para poder responder y las preguntas son más abiertas, son más amplias, pero es verdad que pueden dar más pie a dar cuerda a la comunicación. Vamos a ver más ejemplos y así sacamos luego conclusiones. Hace mucho calor, es importante ponernos protector. Mira, estas son las actividades, ¿cuál te gustaría hacer? Vamos a ver qué has traído para desayunar, ¿qué prefieres comerte primero? Tenemos que lavarnos los dientes porque hemos terminado de comer, vamos a ver qué necesitamos, ya te vas para casa, pasa buena tarde, vamos a ver si has traído todo lo que necesitamos hoy, tenemos que ponernos los zapatos de deporte, vamos a ver si los has traído, vamos a regar las plantas, coge la regadera para llenarla del agua. Fijaos que aquí, aunque también hay bastantes indicaciones, hay bastantes preguntas las que hablábamos de abiertas. Cuando dice estas son las actividades, le ofrece cuál te gustaría hacer, pero luego, por ejemplo, vamos a ver qué necesitamos para lavarnos los dientes. Ahí deja bastante apertura a que el otro pueda decir, pues necesitamos tal cosa, o sea, que veis la diferencia, ¿no? Y hay personas que como hagamos esto les dejamos perdidos, pero hay otras que les damos pie a que participen, a que hablen, a que conversen, ¿no? Vamos a ver lo que has traído, al buscar los zapatos, veis como que hay comentarios como de mayor apertura, podríamos decir. Otra de ellas son indicaciones, vamos a lavarnos los dientes, tienes que ir al baño, fijaos que estas son las que nos suelen surgir muchas veces. Dar indicaciones de qué toca ahora. Eso es un guión muy limitado y muy cerrado, que no es que no lo tengamos que hacer, porque las indicaciones es un apoyo al horario, a dar información por adelantado, pero cuando hablamos de guiones es como si ya estamos en el lavado de dientes, ¿qué podemos hacer en ese momento? Bueno, el lavado de dientes justamente no es el ideal para fomentar la comunicación, pero si vamos a hacer temas de aseo, a lo mejor en el aseo sí, sobre todo es buscando que la persona esté a gusto, que esté motivada. Por ejemplo, hay otros ejemplos que tenemos, el fin de semana. Aquí hay uno a la izquierda que es, ¿cómo ha ido el fin de semana? ¿Has ido a casa? Y deja ahí, fijaos una pregunta un poco cerrada de, ¿has ido a casa? Pero también le dice, ¿cómo ha ido el fin de semana? Entonces ahí la persona podrá responder donde mejor se sienta capaz. ¿Has estado con tu padre? ¿Has estado con tu madre? ¿Con quién más has estado? Fijaos que aquí es ir como de lo más cerrado y luego lo abre. Puede ser muy adecuado hacer esto para que la persona pueda ubicarse en, vale, estamos hablando de las personas con las que he estado y te respondo sí o no, pero luego también me acuerdo que he estado con mi hermana, por ejemplo. ¿Qué has comido este fin de semana? ¿Has arreglado el jardín? ¿Has salido a pasear? ¿Qué planes has hecho? Entonces, bueno, también que observamos a veces que en estos guiones hemos puesto poca parte nuestra. A lo mejor podemos, si fuese una conversación más natural, ¿cómo ha ido el fin de semana? Yo me lo he pasado fenomenal. O sea, podemos también decir, y seguro que lo hacéis muchísimo, el decir, pues yo me fui a tomar el aperitivo a la plaza y aportar también de cosas que yo he hecho para poder hablar de emociones, de personas con las que he estado, de cómo me he sentido, de si me he divertido o no. Entonces, bueno, que no se convierta el guión en un interrogatorio es también importante. Otro ejemplo, vamos a ver qué elegimos para jugar o trabajar. ¿Cuántas cosas tenemos? Puedes elegir lo que quieras. Aquí de repente hay bastante apertura, aunque luego si acompañas con un panel de cosas concretas, ahí ayudas a la persona no a quedarse como en el limbo si la apertura total les produce confusión, ¿no? ¿Qué vas a elegir para trabajar? Tenemos tres opciones. Colores, hacer encajes, leer. ¿A qué quieres jugar? Tenemos tres opciones. Escondite, hacer puzzles, pilla-pilla. Mira lo que tenemos para comer. ¿Qué te apetece comer ahora? Fijaos que aquí hay distintas maneras de dar a elegir, más abierta, con opciones, pero todas las iniciaciones que hacemos son para dar a elegir. ¿Veis? Que tendemos mucho a este rol, o a dar indicaciones de toca hacer esto o dar a elegir. Y está fenomenal, pero la invitación de los guiones es vamos a usar más funciones comunicativas, no solo estas dos. Otro ejemplo, ya hemos acabado de trabajar. Ahora puedes jugar qué juguete quieres y luego, pues muy bien, animales. ¿Veis? El dar a elegir es lo que nos surge de primeras. Vamos a trabajar. Tenemos estas tres opciones y tienes que elegir qué quieres hacer. Elige con qué quieres trabajar. Perfecto, vamos a hacer diamantes. Primero tenemos que elegir cuál quieres. Vale, hacemos este. ¿Con qué número vas a empezar? Perfecto, empezamos con el 1. Hemos terminado, has trabajado muy bien. Fijaos que nos pasa lo mismo, que es dar indicaciones, lo que toca ahora, dar la opción de elegir. Pero imaginaos, diamantes. ¡Ay, me encantan los diamantes! ¡Qué divertido! ¿Y a ti te gusta? ¿Ya hicimos ayer diamantes? Otra vez. A mí me aburre ya un poco. O sea, que dependiendo de con la persona con la que estemos, podemos de ese momento, el momento es elegir lo que va a pasar en el periodo de trabajo, ¿no? Pero en vez de solo dar a elegir, podemos ampliar. O a lo mejor, y decimos, vale, pues ahora nos levantamos. Vamos a buscarlos. ¡Ay, no los encuentro! Están muy altos. Los hemos puesto arriba. Y estás entonces fomentando el que hablemos de que están arriba, que necesito ayuda. Ese es un poco el objetivo, ¿no? El ampliar. Otro ejemplo. Vamos a hacer un dibujo. Mira lo que tenemos. Podemos hacer estos dibujos. Podemos usar estos colores. Necesitamos papel o lienzo. ¿Qué prefieres? Elige con qué pintar. ¿Qué vamos a necesitar? Muy bien. Ya tenemos todo lo necesario. Empezamos. Veis de nuevo un poco lo que nos surge, ¿no? El dar indicaciones y el provocar elección. Con esto que os voy diciendo, ¿cómo os va sonando? Cuando hicisteis la tarea, yo también he pensado que a lo mejor no la expliqué del todo bien, como para que aprovechemos más el guión, que no sean guiones tan cerrados y tan concretos. Ahora, al verlo, os queda claro como la intención de un guión es ampliar, abrir funciones comunicativas. ¿Nos resulta difícil? A lo mejor habéis pensado en personas que os resulta complicado buscar modelos más complejos. ¿Qué me contáis? Para entender un poco también un poco cómo ha sido la realización de vuestras tareas. En nuestro caso, hola, buenas tardes, que no he dicho nada más. Buenas, Carla. En nuestro caso era muy limitado, ¿eh? Es a la hora de comer y con un chico que tenía discapacidad auditiva, que tiene discapacidad auditiva y parálisis cerebro. Intentamos, empezamos, nunca habíamos trabajado con platform, ni con pictogramas, ni nada. Siempre un poco señas, bueno. Y además, nos relacionamos con tres o cuatro artículos. Agua, comida, postre y lo de la tablet. Entonces, intentamos crear un sistema de comunicación mediante pictogramas. Entonces, en lugar de tener el agua a la vista, o la tablet a la vista, o las cosas que las pida señalando, porque señala. Entonces, intentamos trabajar. Y bien, muy bien. La verdad que sí. Porque buscaba las cosas, pero después las identificaba en el pictograma y las señalaba. Entonces, yo le doy de comer. Entonces, al darle de comer, también comida no quería. Él quería o agua o tablet. Entonces, yo le hacía así, le señalaba la tablet, le decía después, y le señalaba la comida. Tratar de crear otro sistema de comunicación para después ampliarlo, ¿no? Pero empezar, una semana no vino, pero trabajamos esta semana y bien, poquito a poco, bien. Bien. Fenomenal. Claro, cuando estamos iniciando de una manera tan sencillita para generar otras herramientas comunicativas, ahí sí que tenemos que bajar nuestras expectativas. O sea, decir, bueno, vamos a empezar quizá competiciones básicas y ponerlo más sencillo. Y ahí es difícil que haya un guión, porque es difícil como que haya una conversación. O sea, que ahí es. Lo hemos hecho igualmente, porque, bueno, hay una secuencia. Hay una secuencia y es la hora en la que nos comunicamos los dos. Claro, claro. Bueno, mira, hemos presentado un guión básico, pero es guión al final. Y lo que nos puede servir esto es para decir, en cuanto veamos que la persona está entendiendo que esto sirve para comunicar, que esto me entienden y yo puedo pedir, ahí rápidamente, el ampliar un poco el vocabulario a poder decir, no me gusta o quiero más. O sea, como otras cosas para que no sea solo peticiones y pueda ampliar. O sea, que no nos quedemos mucho tiempo estancados en únicamente peticiones. Para que la persona diga, ah, vale, puedo expresar más cosas en la vida. ¿Vale? Más ejemplos de esto de crear los guiones que queráis compartir. Sandra, ¿querés? Sí, hola, perdón, me he incorporado tarde y no sé exactamente si has dicho, porque ya me he perdido por dónde, que si estaba correcto o no correcto, más o menos, porque yo he hecho el ejemplo que has comentado de que vamos a pintar algo. Entonces, pues no sé si es como dices que era correcto o ampliarlo más. Bueno, sí, sí, cuéntame. A ver, yo lo que hago, pues saco las acciones para pintar, ¿no? Y además ponía los ejemplos que eran esos. Si querías pintar en lienzo o quería pintar en folio, ¿qué le digo? Pues vamos a hacer un dibujo, mira lo que tenemos. Y bueno, los pictogramas que le marco son esos, pintar, dibujar, el mira, yo quiero, me gusta, en fin. Después, ¿qué hago? Le ofrezco las opciones de qué plantillas podemos pintar o colorear, según ya lo que ella me ha dicho. Y podemos hacer estos dibujos, por ejemplo, podemos hacer, le enseño, pictogramas, pictos de árbol, flor, casa, y después también los colores, lo mismo también, ¿no? Tenemos estos colores, ¿de qué colores lo quieres pintar? Y le enseño, rojo, azul, le marca quién, el color que quiere. Después le ofrezco las opciones de qué utensilios vamos a necesitar. Pues pinceles, esponjas, bueno, lo que tenemos, ¿no? Y pues le enseño igual, pinceles, rodillos, esponjas, rotuladores, lápices, con qué quiere pintarlo. Y una vez elegida la opción, pues le guiamos para empezar. Y ya pues eso que le decimos, pues muy bien, pues ya tenemos todo lo necesario, etcétera, y ya vamos a pintar. No sé si era así correctamente o me he perdido cuando me he incorporado de faltar... Sí, lo que he comentado es que en general habéis hecho bastante bien la búsqueda de dar a elegir, dar opciones para peticiones, y que está fenomenal porque para la autodeterminación y para buscar más oportunidades de control en la persona, es que habéis dado ejemplos de decir, fijaos que para pintar, ¿cuántas cosas he podido elegir antes de ponerme a pintar? O sea, que esa parte está muy bien. Y lo que proponía es, cuando hacemos un guión, no solo quedaos en peticiones, dad una vuelta más para decir qué más funciones comunicativas se pueden expresar. Pues es que esto a lo mejor no me gusta, qué bien lo has hecho, hablar de ti también en ese momento. O sea, como pensar que el guión, o sea, que esa actividad, que esa rutina, además si la habéis elegido, puede ser que la persona esté motivada y en ese momento enganchada, pues que le demos más cuerda a la comunicación, más oportunidad de expresar más cosas. Que todo esto depende también de a qué persona, como decíamos con Carla, a qué persona tengo en mente y en qué momento está también. O sea, que si sobre todo hay que potenciar peticiones, pues fenomenal. Pero si ya estoy en un momento de ampliar un poco, de introducir más vocabulario, que no sean solo de peticiones, que a veces nos quedamos mucho ahí. Eso es lo que he comentado. Vale, yo creo que tenía aquí algún comentario más. Lo pongo, lo comparto a pantalla. Vale, lo que os he comentado, no cerrarnos a las peticiones. Fomentar, provocar comentarios. Es verdad que si queremos fomentar que la persona opine, comente, lo más fácil es que lo haga a raíz de que nosotros también lo hagamos. Entonces, qué bonito es el azul, es mi color preferido. Imaginaos que estamos en la situación que comentaba Sandra, ¿no? A mí también me gusta. El naranja quedaría muy bonito con este dibujo. Este no me gusta nada. O sea, como fomentar comentarios, expresar emociones en ese momento. Y comentar lo que suceda. Si de repente los rotuladores están lejos, yo no llego, no alcanzo ahí. Vamos a buscar una ayuda, ¿a quién llamamos? Y lo que pasa es que tenemos que dar modelos ajustados a la persona. Entonces, ahí, si pienso en una persona para pintar, el guión que yo genere va a ser distinto si me pongo a pintar con otra persona, por ejemplo. Porque todo esto es muy ajustado a cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos viene muy bien porque íbamos a hablar hoy de los entornos comunicativos, que implica el trabajo que hay que hacer con los interlocutores, con todos nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hablar es de qué características, qué estrategias, cómo, qué debe hacer un buen comunicador. Pero pensando en nosotros, no en ellos qué deberían hacer para comunicarse, sino nosotros como interlocutores, qué tiene un buen comunicador, qué hacer, qué estrategias debe usar. ¿Vale? Entonces, voy a compartir una pizarra, a ver si la veis todas. Está cargando, a ver si no funciona. No sé si me va a funcionar. Así parece que sí. A ver si me deja. Vale. ¿Se os está cargando una pizarra? ¿Sí? He puesto un buen comunicador, puntos suspensivos, y entonces he puesto post-it vacíos. Al poneros encima, podéis escribir. Imaginaos, yo aquí podría... Pues yo podía poner, tiene que dar tiempo y esperar, por ejemplo. Eso es una cosa que yo aporto, que un buen comunicador tiene que dar tiempo y esperar, saber esperar. Entonces, id pensando cosas de este estilo. Os podéis poner encima de un post-it o añadir post-it nuevos, pero podéis aprovechar los que están vacíos. Y entonces vais diciendo cosas, desde cosas muy concretas a cosas más generales. Pero si tenemos que pensar en los interlocutores, qué tenemos ahora mismo en nuestra entidad, y les queremos formar para ser buenos comunicadores, qué tendrían que hacer. ¿Vale? ¿Vale? Tiene que utilizar un lenguaje sencillo. Perfecto. Si a alguien no le sale... Porque hay veces que por el Zoom que tenéis o lo que sea no os sale bien o no podéis, me lo decís y lo escribimos nosotros. Perfecto. Si os faltan post-it, a la izquierda hay un simbolito que pone nota adhesiva y podéis añadir si necesitáis. Vale, va sonando bastante bien lo que tenemos. Voy a ir leyendo. Un buen comunicador debe adaptarse al nivel comunicativo del interlocutor. Y por eso esto, por ejemplo, lo podemos enlazar con las sesiones anteriores. Si sabemos analizar bien dónde está la persona, cómo comprende, cómo se expresa, eso me ayuda totalmente a adaptarme al nivel del interlocutor, de la persona que tiene discapacidad. Esto es fundamental, adaptarse al nivel. Pensad que muchas veces, por ejemplo, cuando hay ecolalias, muchas veces tiene que ver con problemas de comprensión y ahí es súper importante adaptarme bien porque si hago frases o preguntas complicadas, lo que voy a provocar es que la persona lo repita tal y cual lo escuchó porque no la llega a entender bien. Entonces, lo de adaptarte bien al nivel comunicativo me parece muy importante. Sigo leyendo. Tiene que utilizar un lenguaje sencillo. Qué bueno que tiene que ver con lo de adaptarse. Un lenguaje sencillo es muy importante que ese lenguaje sencillo sea adaptado. Un lenguaje sencillo para una persona puede ser hablar casi con frases de dos palabras y decir, qué rico, vamos al baño. Y frases así sencillas. Y para otra persona eso es demasiado básico y el lenguaje sencillo sería hacer frases sencillas pero más amplias. O sea que cuidado con eso de lenguaje sencillo no seamos... Y tampoco hablemos como indios. O algo, no sé si habrá salido por ahí. Ah, Carla, no te preocupes. Si después de leer lo que vamos añadiendo ves que falta algo, me lo dices y yo lo añado. No os preocupéis. Asertividad. Venga, pues te lo añado aquí. Asert... Uy. Asertividad. Estaba comentando... Ah, que no hay que hablar como indios de hablar sin conjugar, por ejemplo. Hay que dar los modelos adecuados aunque sean sencillos. Y luego también es bastante importante a veces tendemos a decir ¿y Carlos qué quiere? ¿Carlos quiere tal? Y entonces, claro, luego las personas decimos no sé por qué habla en tercera persona porque nosotros muchas veces estamos dando ese modelo. Entonces, tanto cuidemos nuestro lenguaje sencillo como adaptémonos bien pero no hagamos lenguajes un poco artificiales. ¿Vale? Utilizar un lenguaje positivo que eso va incluso más allá de la comunicación eso es fundamental como relación entre las personas. Conocer a la persona y dar tiempo a la respuesta. Muy bien. Tener empatía y amoldar el mensaje a la persona. Fijaos que vais muy en la línea, ¿vale? De ajustarnos, entender... Yo había puesto lo de dar tiempo y esperar. Que no nos den miedo los silencios. Que a veces por darnos miedo el silencio no dejamos espacio para que participen e inicien porque inicio yo siempre y llevo yo el motor. Ser un buen oyente. Eso lo podéis matizar o ampliar si queréis. Que entiendo que es escuchar, una escucha que justamente abajo hay una escucha activa. O sea, escuchar más allá de las palabras de qué nos quieren decir, ¿no? No juzgar. Perfecto. ¿Qué nos dice Carla? Por el chat. Lo pongo también aquí. No juzgar. Tiene que saber escuchar e interpretar lo que se quiere decir. Es bastante importante el saber interpretar. Y ahí es verdad que a veces podemos caer en confundirnos e interpretar algo que no es. Pero tenemos que tener en cuenta que la comunicación se genera cuando es muy básica porque interpretemos que hay comunicación, que hay interés y es una forma en lo que hablábamos antes de dar cuerda. Pues el interpretar y atribuir intención es una manera de dar cuerda a la comunicación. Lo que deberíamos intentar es asegurarnos que no diga yo, ¡ah, ya que no quieres más! Bueno, lo compruebo. Es bueno que seamos varias personas, que no sea solo mi opinión. Pero muchas veces es importante saber interpretar bien las señales que percibimos la comunicación no verbal. Saber escuchar y adaptarse a las necesidades de comunicación de cada persona, escucha activa y tiene que hacer preguntas abiertas, no influenciar en la respuesta. Esto es un poco lo que hablábamos antes, que en algunas personas las preguntas cerradas son las que facilitan más porque están en un nivel más básico de comunicación, pero a veces pueden ser muy potentes las preguntas abiertas, el hacer comentarios, el dejar en el aire así ideas. A ver, otra vez puesto por el chat, que sea recíproca, tener ganas también de hablar de ti. Vale, venga, lo añadimos. Que sea recíproca hablar también de ti. Esto es lo que hablábamos antes, que es bastante importante que no sean interrogatorios. Matices y controlar el tono para no perder la atención del oyente. Eso es muy importante también. Y adaptarnos además. Hay veces que yo siento que usamos, a veces como que subimos mucho el volumen y somos muy estridentes y dices que no nos entiendan bien, no significa que sean sordos. Y a veces oyes a personas que tienen muy pocos matices, entonces como muy plano. Eso a lo mejor tampoco engancha. Entonces, ajustarnos también para que el tono y tal ayude a la atención también es relevante. Saber distinguir qué espacios son adecuados para qué, según qué conversación. Muy importante eso también. El espacio, los momentos, o sea, ajustarnos a decir, no todo lo podemos tener controlado. O sea, a lo mejor decimos este es el momento que nos hemos reservado para potenciar conversación. Y a lo mejor la persona no es el momento que tiene interés, hay más gente, hay que cuidar todos esos detalles, ¿no? También. Y buscar el interés de la persona, que sea su momento también. Algo más. ¿Veis que va quedando ahí una pizarra, unas habilidades que tendríamos que tener que son bastante importantes? ¿Vale? ¿Bien? Luego esto lo puedo compartir también con comunicado. Entonces, todo esto lo tenemos que transmitir porque si distinguimos e incluso para... Podríamos hacer... Incluso a veces necesitas cómo ser un buen comunicador con Juan. Porque a veces todo esto no me sirve con Juan. Con Juan, a lo mejor tengo que hablar en un tono más bajito y a lo mejor lo de las frases, el lenguaje sencillo, lo concreto, utiliza este tipo de frases con esto de vocabulario. Entonces, hay veces que nos puede interesar incluso hacer documentos concretos de cómo ser un buen comunicador, un buen interlocutor con estas personas, por ejemplo. Entonces, si se hace falta, podemos pensar qué tienen que tener o podemos pensar por qué con esta persona habla más, es más expresivo, se dirige más a ella. pues habría que analizar qué tiene esta persona, este profesional que hace que la persona se comunique más. O sea, esto no es... A veces sentimos como pues no sé por qué, pero habla más con este monitor o con esta persona, pues algo tiene. Entonces, a lo mejor se adapta a sus temas. No hemos dicho nada de los temas, pero yo creo que es muy importante también eso, el ajustarte a saber que a Antonio le gusta mucho hablar de fútbol y a no sé qué le gusta hablar de su familia y a tal persona le interesa mucho el tema del dinero. Pues conocer los temas es muy importante y luego generar esa confianza, esa escucha, pues no son cosas aleatorias. Las personas notan con quién merece más la pena comunicarme porque hay más feeling, ¿no? Vale, pues un poco por aquí queríamos ir, ¿no? Con esto de la... de generar buenos interlocutores. Y en este sentido, actualmente se escucha mucho y es bastante interesante todo lo que se habla del lenguaje natural asistido, que no sé si todos lo habréis escuchado, lo manejaréis este concepto, el lenguaje natural asistido es amplio. Yo he cogido una definición que dice es una estrategia de comunicación, o sea, son muchas estrategias para favorecer el lenguaje, el desarrollo del lenguaje y en el lenguaje natural asistido sobre todo nos centramos en usar el lenguaje oral al mismo tiempo que nos apoyamos de un sistema con ayuda, es decir, de un sistema con pictogramas que puede ser lo más normal es que se use el lenguaje natural asistido para implantar el uso de comunicadores en tablet, ¿vale? En el lenguaje natural asistido lo que se utiliza es el modelado, el dar modelos adecuados, por eso esto de los guiones que teníamos para hoy nos ha puesto un poco la cabeza ahí, de decir, ¿qué modelo le doy a la persona cuando estoy hablando con ella, qué modelo le doy? Si solo le doy el modelo de dar órdenes pues estoy quitando muchas funciones comunicativas posibles cuando estoy interactuando, ¿no? En el lenguaje natural asistido todas las estrategias que se van a utilizar se implantan en las rutinas del día a día, o sea, no tendría sentido hacer sesiones artificiales de pues voy a usar el lenguaje natural asistido para hacerlo en este momento fuera de su día a día, si luego no se puede llevar a cabo por las personas que están con esa persona en rutinas diarias algo está fallando ahí, ¿no? Y pone el foco en dar un modelo adecuado y constante porque el objetivo es favorecer el input, o sea, que cuando le llega a la persona el lenguaje pues le llegue de la mejor manera. Todo esto se ha desarrollado para implantar comunicadores pero lo podríamos hacer igual con el bimodal, con los signos. Entonces, cuando hablemos de comunicador, o sea, tener lenguaje oral y signos, podríamos decir tener lenguaje oral y comunicador, o sea, que al final es una forma adecuada de interactuar y de dar un modelo adecuado a la persona con la que estamos, ¿vale? Entonces, cuando, si nos ponemos a pensar en iniciar el uso de un comunicador porque voy a usar el lenguaje natural asistido porque es una persona que he visto el otro día, estábamos viendo, te aprende muy bien por modelado, que no necesita moldeamiento, que tiene mucha intención comunicativa, pues esto le puede venir fenomenal. ¿Qué sucede? Que cuando quiero iniciar el uso de un comunicador tengo que tener muy en cuenta lo primero, el acceso. ¿Cómo la persona accede, cómo va a acceder al comunicador? Va a poder tener un acceso directo porque puede tocar los botones o va a ser a través de la mirada, entonces ya nos vamos a un uso de un eye tracker y toda esta parte como más complicada, pero que es fantástica en las personas que consiguen acceder a través de la mirada o va a ser un acceso con pulsadores, ¿no? ¿Por qué le he puesto lo primero esto? Porque dependiendo del acceso ya me determina el dispositivo y el software que voy a usar, ¿vale? Yo no puedo empezar a elegir un comunicador por el software, voy a empezar a decir, vale, ¿esta persona cómo accede? ¿Con acceso directo? ¿Tiene control? ¿Puede acceder directamente tocando la pantalla? Fenomenal. Entonces ya vemos que puede ser por tablet, por ejemplo, el dispositivo. ¿Dónde lo voy a usar? En una tablet. La tablet es bastante, el tamaño móvil, por ejemplo, implicaría unas celdas muy pequeñitas y la tablet te permite un tamaño más asequible. Y luego tengo programas, el software, que son gratuitos o de pago. Entonces, bueno, pues en los gratuitos habéis, muchos de vosotros habéis hablado de que usáis el Let Me Talk, yo creo que había gente también que usaba el Asterisk Grid, el Aresac, bueno, pues hay software gratuitos y hay otros de pago. Vamos a ver así rápidamente. Dentro de los de pago, estos cuatro son los más utilizados y aquí os he resumido los programas. ¿Cuáles son los cuatro que hay? Pero veis que algunos solo funcionan en Windows, por lo tanto, tienen que ser en un ordenador, en una Surface o funcionan en iPad. ¿Veis? Entonces, por eso, todo está relacionado. Yo no puedo decir, ah, pues voy a utilizar este software. Bueno, pero la familia va a poder o la persona tiene dinero para que podemos comprar un iPad o eso es posible, se puede mantener. Bueno, pues hay que plantearnos muchas cosas económicas, de acceso, todo, todo tiene que ver. ¿Vale? Entonces, bueno, pues que sepamos que hay distintas opciones y luego varios de ellos tienen demos gratuitas que a lo mejor tienes una demo de un mes donde la puedes probar e incluso el Grid, por ejemplo, el Grid for iPad tiene una suscripción mensual de 12 euros. Entonces, a lo mejor dices, venga, pues este mes voy a suscribirme, voy a pagar los 12 euros para probarlo. Lo pruebas con la persona, decides que sí, pues si va a ser su sistema para siempre es mejor ya pagarlo, o sea, ya tenerlo para siempre, pero a lo mejor decimos, pues no, no lo veo claro y prefiero tener una suscripción mensual, pues también es posible. ¿Vale? Y varios de ellos, varios programas hacen ofertas, tanto el Proloquo como Grid, me parece que es, hacen ofertas en el mes de la comunicación aumentativa y en el mes del autismo, por ejemplo. Entonces, podéis esperaros pues a comprarlo en el mes del autismo o en octubre en la comunicación aumentativa. Y luego, el software gratuito, el que ha sacado ahora el verano pasado es el Asterisk Grid, que es el que ha sacado como más similar, es el que se parece más a los programas que habéis visto antes, ¿no? A todos estos. Son tableros que te permiten tener una comunicación bastante elaborada y compleja. Y al mismo tiempo, todos ellos permiten ajustarse e individualizar y ahí está también el éxito en saber ajustar a cada persona. ¿Algo importante en este tipo de comunicadores? Pues que no son comunicadores, o sea, si solamente lo voy a usar como el PEX para que pida cosas concretas, pues a lo mejor no me hace falta un comunicador dinámico, puedo mantenerme con el cuaderno y ya está. Lo que me permite estos comunicadores es dar un salto porque voy a poder ampliar las funciones comunicativas, el tener el feedback auditivo, el que la tablet ponga voz a lo que yo digo es muy potente también y lo que me abre es a que no solamente ya voy a tener sustantivos, no voy a hablar de qué quieres, pelota, coche, sino que voy a tener lo que se llama vocabulario núcleo. ¿Qué es el vocabulario núcleo? Pues son las palabras, veis ahí la definición, las palabras de mayor frecuencia de uso que permiten sustentar el lenguaje y hacer funciones diferentes, es decir, agua, si yo solo digo agua, no sé si me estás diciendo quiero agua o qué rica está el agua o no hay agua, entonces, lo que me permite hacer una comunicación más efectiva y ampliar las funciones comunicativas es ese otro vocabulario, no los sustantivos, entonces, pues es el vocabulario básico que es más o menos pequeño y que varía poco entre individuos, lo que puede variar más es si a mí me gustan los animales, yo voy a tener mucho vocabulario de animales, pero voy a tener las otras palabras que son pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, todo eso es un vocabulario que ellos llaman vocabulario núcleo que en realidad cuando usamos frases tenemos muchas palabras nucleares que están ahí que no son sustantivos, ¿vale? ¿Se entiende? Si alguien quiere añadir, aportar, ampliar, que se quite el micro y que se lo active y podéis hablar. Entonces, vamos a pensar frases que podríamos decir, que podrían decir las personas en estas actividades, ¿vale? Por ejemplo, a la hora de la merienda, poner frases en el chat, frases que podría decir, o sea, nos ponemos, es como vamos a empatizar con una persona que tenga dificultades en la comunicación, que no tenga lenguaje oral o poco lenguaje oral, si vamos a merendar, ¿qué podría decir? A ver qué frases nos salen. Voy a dejar de compartir. Venga, en el chat las ponemos. Estamos en la merienda, ¿vale? Quiero más, ¿vale? No quiero merendar ahora. No me gusta. Quiero agua, quiero otra cosa. No tengo hambre. Venga, más comentarios. Fijaos que lo que nos sale más es petición, ya no quiero más. ¿Vale? Tenía mucha hambre. ¿Vale? ¿Veis? De todo lo que hemos dicho aquí, quiero más, no quiero merendar, no me gusta, no me gusta, quiero agua. Qué rico. ¿Veis? Eso. Vamos a vernos. Tú también quieres, me gusta, esto está rico, tenía sed. Ahí es donde quiero ir llegando, ¿vale? La petición está fenomenal y cuando vamos a merendar, si hay muy poca intención comunicativa, lo primero es provocar petición y elección, pero si ya no estoy en ese punto, que muchas personas ya no están en ese punto, ya nos piden y ya eligen, vamos a ampliar, vamos a pensar, pues eso, pues no tengo hambre, me gusta, qué rico, ¿por qué tú no meriendas tan bien? ¿Meriendas conmigo? Sobre todo es que ahora estamos sin pensar en personas concretas, entonces vamos a ampliar un poco nuestra mirada de esas frases, ese modelo verbal, ¿vale? Qué rico. Podemos hablar de, imaginaos que es esta para mañana quiero un melocotón, hablar del futuro, a lo mejor está tomándose un café y decir, está caliente, me he quemado, fui ayer a comprar merienda con mi madre, ¿vale? Hablar del pasado, hablar del futuro, mientras estás merendando, siempre merendamos lo mismo, a lo mejor decir, jo, qué rollo, vaya aburrimiento, no me gusta merendar todos los días lo de siempre, entonces fijaos ahí si ampliamos, como ya, como no estamos hablando de peticiones, si hablamos de peticiones que necesitamos, sustantivos, porque, ¿qué quieres? Café, magdalena, fruta, vale, pero cuando abro, de repente necesito otro tipo de palabras, ¿vale? Otra que había puesto Carla, ahora cuando llegue a casa también merendaré, perfecto, es muy pronto para merendar, muy bien, fijaos que de repente me sale el decir, necesito pronto, el ayer, mañana, después, qué rico, me gusta, verbos, tú quieres, no quiero, entonces, veis lo importante, hacer preguntas, después de la merienda vamos al parque, veis lo importante que es tener dentro del vocabulario que le ofrezco a la persona más palabras además de sustantivos, y entonces, a veces, estamos mucho tiempo usando solo sustantivos, y hay personas que están necesitando más vocabulario, porque si no tienen vocabulario, no pueden llevar a cabo otras funciones comunicativas, o no pueden hacer frases, por ejemplo, si solo tengo sustantivo, difícilmente voy a hacer una frase, ¿con quién te gustaría compartir la merienda? Perfecto, veis que nos salen muchas ampliando y dejándonos ahí un ratito, lo primero ha sido quiero más, no quiero, pero dejando un espacio y un tiempo, no, ampliamos un poco la mirada y nos salen muchas más cosas, ¿vale? mucho más naturales también, de conversaciones a raíz de una merienda, ¿vamos mañana a comprar la merienda al supermercado? Perfecto, ahí están, nos salen otros guiones, otras conversaciones, y ahí necesito otro vocabulario, que es donde viene la potencia de este tipo de dispositivos, que de repente puedo tener muchísimo vocabulario en un dispositivo, ¿de acuerdo? Si solo estoy en peticiones, pues, hombre, a veces me viene bien también el comunicador, porque a lo mejor la persona usa muchos sustantivos y mucho vocabulario, pero sobre todo el comunicador es potente cuando quiero generar frases, o sea, cuando quiero dar como una ampliación a esa comunicación, ¿vale? Seguimos, pues igual que lo hemos hecho ahí en la merienda, pues puedo pensar, ¿y cuando paseamos? ¿De qué comentarios o qué diría la persona? Pues estoy cansada, quiero ir al parque, qué bonito ese árbol, qué bien huele aquí, un montón de frases que voy a necesitar verbos, adjetivos, bueno, pues muchísimas más cosas que solo sustantivos, ¿vale? Y tenemos, en estos comunicadores, lo que os decía que era muy importante ajustarlo a cada persona, tenemos la, siempre deberíamos empezar aunque veamos, os voy para atrás, os enseño, los comunicadores así, dices, pero es que son muchísimos botones de golpe, es cierto, no deberíamos empezar así de primeras con una persona, incluso a mí me pasa, yo cojo los comunicadores así, y te da así como un poco de, se te suben los calores, ¿no? decir, madre mía, si es que me pierdo con tanta imagen, tengo que hacer una implantación progresiva, no de golpe todo, entonces, tengo dos opciones, o puedo crecer, por crecimiento, por pasos, por cantidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, os he puesto pantallas, pantallazos del proloquo que ya te, ellos te proponen, ah, pues si empiezas con 23 botones por pantalla, podías empezar por esto, fijaos, ellos que dan prioridad, a la izquierda están los, las personas, y entonces, el yo y el tú, verbos, querer, hacer, ir, una pregunta, el qué, y luego no, más, y ya está, ellos priorizan esas palabras, ¿estas son las ajustadas a la persona con la que estoy? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no, o sea, que aunque en el proloquo to go te den esta alternativa, no nos quedemos cerrados a ella, pero fijaos que luego, abajo están, pues todos los, las cosas, las comidas, los sitios, los estados, o sea, un montón de vocabulario más, pero luego, como lo más básico, serían estas. Cuando la persona, esto ya le, lo entiende, lo usa, y lo domina, pues puedo pasar a 26 botones y de repente aquí, ¿qué ha sucedido? Que este crecimiento lo que me permite es que lo que ya domino no se cambia de lugar, entonces la persona ha aprendido que a la izquierda está el no, digo a la derecha, el no, el más, pues aunque ahora hayan aparecido más, si lo veis, ahora ha aparecido gustar y con y eso, pues aunque aparezcan esos tres nuevos botones, lo otro no se me cambia de lugar, entonces de cara a las personas, a lo que han ido memorizando, facilita mucho, porque es como cuando nosotros en nuestro móvil te mueves de pantalla a pantalla y no tienes ni que buscar dónde está el WhatsApp, no sé qué, porque ya te acuerdas, pues la persona, si lo usa constantemente, se irá acordando y cuando ampliemos vocabulario, no tendrá que volverse a hacer con una nueva pantalla, sino que todo se mantiene en su sitio, entonces por eso este tipo de crecimiento es muy recomendable, porque todo se mantiene y lo que tenemos es oculto todo y lo que voy haciendo es visibilizando, de 26 pasaríamos a 36, a 45, ¿veis? como que voy ampliándolo, pero todo ya se mantiene en su sitio de manera que es una ampliación progresiva ajustada a la persona, esto es el crecimiento por pasos, pero a lo mejor la persona no tiene ese control motor para desde el inicio, porque a lo mejor nosotros, por ejemplo, a veces estamos con niños en atención temprana que no pueden tener el control para darle a esos botones tan chiquititos, entonces os he puesto un ejemplo de un comunicador en el que el vocabulario núcleo es quiero, no y más y luego dentro de la pantalla personal ahí sí tiene sus cosas que le gustan, ¿no? Tambor, cuento, pelota y agua, entonces fijaos, aquí el tamaño es mucho más grande para facilitarle a la persona, hemos seleccionado dos pantallas con un poquito de vocabulario núcleo y luego sustantivos de cosas que le interesan, ¿qué sucede aquí? que cuando queramos aumentar más sustantivos me va, todavía tengo huecos pero no voy a tener muchos más, entonces cuando dentro de un tiempo necesitemos ampliar habrá que hacerlos más pequeñitos y entonces se me moverá todo, ese es el inconveniente que tiene el crecimiento por tamaño, pero es que si la persona lo necesita por sus capacidades motoras pues es que no queda otro, pues habrá que dedicar tiempo luego a reaprender donde se me ubican las cosas, pero para que veamos que estos comunicadores la fuerza y lo que tienen de potente es que yo lo adapto a la persona y no tengo que empezar por comunicadores en los que dices madre mía, me pierdo, no, me voy a ajustar, voy a analizar cuál es el vocabulario núcleo que necesita, ¿de acuerdo? ¿se entiende? Entonces la gracia sería ¿cómo elijo el vocabulario núcleo? Pues lo primero es elijo situaciones comunicativas potentes cuando hay mucho interés en la persona porque ahí es donde puedo darle cuerda y donde puedo ampliar, vale, pues elijo la merienda porque es que le encanta merendar, ahí está contenta, disfruta, está como abierta a comunicarse, vale, pues vamos a ver qué frases se suelen decir ajustadas a esta persona para elegir cinco palabras al principio como cinco palabras núcleo y luego otras cinco que me vendrán después, vale, entonces vamos a hacer un poco este ejercicio, os voy a dejar ocho minutos, lo vamos a hacer como rápido, pero vamos a intentar elegir las cinco palabras que nos parecen más relevantes y dentro de esas cinco palabras como mucho un sustantivo, o sea, qué palabras que no sean sustantivos me parecen importantes para la persona con la que estoy, ¿se entiende? ¿vale? ¿queréis hacerlo más individual? ¿os pongo por grupos? ¿cómo preferís? Yo individual luego con el caso que tengo, a ver, que... Venga, pues lo hacemos individual, a no ser que haya gente que se quiera juntar porque decís, pues es que mi compañera está en otra sala y os pongo por sala si queréis, pero si no, individualmente elegid eso, las cinco palabras núcleo partiendo de qué momento comunicativo elijo, ¿vale? Voy a pausar para que no haya... Venga, ¿quién quiere empezar? ¿qué palabras habéis elegido? A ver, yo no sé si... Bueno, por ejemplo, la palabra yo que sé, tengo, que no sé si es... yo que sé, tengo sed, tengo pipi, tengo hambre, tengo sueño... otra sería querer, por ejemplo, quiero comer, quiero jugar, o yo, pero aquí he dudado, digo, yo como, yo, yo que sé, yo con, yo que sé, los amigos, ¿no? Por ejemplo, yo, amigos, o no sé, después de estar, o yo estoy cansada, o estoy triste, o no sé si... más o menos. El yo me puede venir muy bien, por ejemplo, si he elegido una situación en la que quiero hacer turnos, porque es un juego, o es una situación así de turnos, pues el yo me puede venir muy bien, para darle el modelo de yo, y que le toque a él, por ejemplo. Entonces, si he elegido esa situación, el yo va a ser súper importante ahí, ¿vale? El querer para peticiones, fenomenal, y el estar, muy bien, si queremos hacer comentarios, después de eso, estoy cansado, estoy aburrido, o sea, fijaos que empezamos con estar, pero luego voy a necesitar, pues a lo mejor eso, emociones, pues ya, pero partimos, o sea, tenemos que partir de unas poquitas palabras para ir construyendo de manera progresiva, es como una escalera, la vamos construyendo poquito a poco, y además, luego añadimos, aquí estamos intentando definir el vocabulario núcleo, pero luego partimos de, seguramente, habrá sustantivos que la persona ya domina, que eso es lo más sencillo, entonces, claro, si le damos el quiero, pues ya luego puedo, porque tiene ya, imaginarlo de zumo, pues quiero el de melocotón, quiero el de tal, entonces, vamos ampliando, ¿vale? Muy bien, venga, otro ejemplo. Nosotras, somos decidiados, hemos, hemos pensado en el caso concreto, del niño con el que estamos haciendo todas las actividades, y la situación, para contextualizar un poquito, lo que hemos pensado es que le gusta mucho jugar con un, con las pompas, con un pompero. Vale. Las palabras que hemos sacado serían más, para pedir más, pompas, como sustantivo, qué divertido, dame, en el caso de que él pida, que él es el que quiere hacer las pompas, y yo. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Luego, además, se me ha olvidado comentar que todos estos programas permiten tener también frases hechas. Entonces, por ejemplo, me he acordado con lo de qué divertido. A lo mejor la persona no sabe construir la frase de qué divertido, pero puedo tener lo que llaman lenguaje formulado, que ya está formulada la frase, y aprende con un simbolito, le da un botón, y aparece qué divertido. Eso es bastante útil, por ejemplo, para participación. Imaginaos que tenemos una persona que va a ser la que reciba en una fiesta, en una actividad de ahora de verano, se hace una barbacoa, y hay una persona que es la que recibe a la gente que va llegando. Y es una persona con poco lenguaje oral o que se le entiende poco, pues a lo mejor si tiene su comunicador puede ir diciendo, buenas tardes, pasad hasta el fondo. Y puede tener eso grabado de manera que no tiene que generar toda la frase entera dando a todos los botones. Entonces, estos comunicadores me permiten las dos cosas. Ampliar mi habilidad de generar las frases yo por mí mismo, y tener algunas frases hechas, que, por ejemplo, también lo llaman normalmente charla rápida, porque hay cosas que, ¿qué tal estás? Bien. ¿Te apetece? Sí. O sea, como cosas rápidas, que las puedo tener ahí de manera bastante fácil de llegar a ellas, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta, que es como otra oportunidad que nos da este tipo de comunicadores. Muy bien. Más ejemplos. Nosotros nos centramos también con la persona con la que llevamos hecho todas estas tareas hasta ahora. Entonces, le cuesta mucho el momento de la ducha, de ir a la ducha. Entonces, lo que planteamos era como cinco palabras núcleo, como duchar, coger, agua fría, caliente, y el yo. Porque el yo sí que es verdad que lo recalca en muchos momentos, como yo quiero hacerlo, no necesito que estés tú para hacerlo conmigo, ¿sabes? Entonces, el yo es algo que siempre lo tiene muy presente. ¿Y habéis elegido una situación que le cuesta o que le gusta? Que no sé si te he entendido bien. Que le cuesta. Y le gusta, sí que le gusta, pero no quiere que nadie esté con ella en ese momento, ¿sabes? No lo puede hacer sola, porque no es independiente para esa tarea, para nada, pero no soporta que esté alguien con ella. Entonces, por eso, pues, se nos complica bastante hacerla todos los días y crear esa rutina. Si le gusta, pero no que hagas. Vale, es que se reventizaba un poco, pero sí que te he escuchado bien. Te lo preguntaba porque como prioridad para su vida diaria es muy importante ese momento de la ducha, darle ese vocabulario, esa capacidad de expresar, pero que seamos conscientes que como momento ideal para aprender comunicación es que disfrutes, te tranquila, que sepamos que como comunicativamente habrá momentos más receptiva. Pero es verdad que si ve que es eficaz decir qué frío está o yo sola o coge esto, a lo mejor el efecto es tan positivo que le motiva a comunicarse. El único problema cuando estamos en la ducha es el tema agua, justamente los comunicadores, la tablet y todo esto no es el momento ideal tampoco. Entonces, si es en el previo, bien, y si es más en ducha, ahí lo que podemos hacer, que es que también es muy recomendable que todos estos tableros los imprimamos de manera que tengo el mismo mismo tablero cuando abro la tablet que cuando estoy en la ducha porque lo tengo plastificado ahí. De manera que puedo marcar el yo y que tú la dejes tranquila porque ha dicho que yo o que está caliente. Entonces, tenemos esa alternativa ante el problema de meter la tablet en la ducha. Claro. ¿Vale? ¿Más? Yo puse luego, ahora, más, adiós, duele, porque cuando juega o bueno, a veces juega, o sea, aburre como, hace así con el dedo y te clava la uña. Y comida como sustantivo. ¿Vale? Tened en cuenta que cuando os pongáis a elegir este vocabulario no es tanto lo que yo le quiero expresar. Por ejemplo, lo de duele sería distinto. Si le veis cara de dolor a él y queréis que aprenda a expresar el dolor, sí elijo el vocabulario núcleo. Si es que me hace daño a mí y le quiero decir oye, que me duele, no es su vocabulario. Entonces, nos tenemos que poner en qué expresaría él. ¿Vale? Entonces, a lo mejor cuando te hace así y le duele es porque está aburrido y está provocando, pues a lo mejor aburrido es más importante. ¿Vale? Me aburro o quiero que me hagas caso. Incluso podemos hacer una frase entera de ¿Me haces caso? ¿Vienes conmigo? Y él puede notar que es súper eficaz. Cuando está aburrido, darle al comunicador porque aunque él tenga problemas de hipoacusia, si le enseñamos que cuando da a estoy aburrido o hazme caso, va a venir alguien va a decir ¡Uy! ¡Qué potente es esto! Me merece la pena usarlo porque cada vez que hago esto viene, me hace caso. ¿Vale? Es difícil igual el concepto de aburrido para cuando identifica pictogramas. El tema del dolor también me gustaría por su lado, ¿no? Es decir, yo dando ejemplos de que si haces esto me hace daño y a ver él si lo puede utilizar él para él, ¿no? En algún momento. Claro, lo único que no van a ser en las cinco primeras palabras núcleo o sea, que eso es más complejo lo vamos a dejar para un poco después. Es verdad que lo de aburrido puede ser difícil de aprender. El caso es que diferenciemos bien el momento en el que está de una determinada manera y si le notáis ahí que está aburrido que está... Si él es muy expresivo hay por eso. Exacto. Es decir, vale, sé que aquí tengo bastante claridad de qué te está pasando. Te enseño y te lo nombro. Y entonces es una manera de asociar. Cuando estoy así me están marcando esto y lo voy viendo y voy asociando. Es la manera de ir aprendiéndolo, ¿vale? No os dé miedo que al principio pensemos es que eso es muy abstracto. Bueno, son cosas abstractas pero si le damos uso continuado y buenos modelos la persona puede llegar a aprenderlo. ¿Más? ¿Alguno más? Y ya pasamos a lo siguiente. Yo, por ejemplo, he elegido el quiero y el no quiero porque me parece igual importante el que no quiere y que lo pueda expresar. Tengo, necesito y me gusta. ¿Y el necesito? ¿Qué diferencia y qué matiz le has dado al quiero? Pues que el quiero igual es una opción de ahora mismo quiero esto pero puede que no lo necesite. Por ejemplo, quiero jugar a algo pero no lo necesito como ir al baño. Una prioridad diferente. Más una elección que una necesidad. Vale. Ten en cuenta que esos son matices como muy sutiles que a lo mejor tú los ves muy claro y la persona no diferencia bien si esto es solo un deseo o es una necesidad básica que a lo mejor nosotros lo diferenciamos y si nos ponemos en su lugar tan importante es ir al baño como jugar o tomarte un... Entonces, por ver que a lo mejor estamos poniendo dos palabras que cubren necesidades muy similares. ¿Vale? Que tengamos cuidado en eso. Pero exacto, o sea que vais viendo que algo de petición es importante porque aunque digamos que comunicar no es solo pedir, comunicar también es pedir. Entonces, algo de petición es importante. De expresar o no me gusta o no lo quiero o se acabó. O sea, algo que pueda decirnos ya. Esto no. Entonces, puede ser el no o no quiero o no me gusta o se acabó. O sea, algo que pueda controlar el entorno hacia ya. Se acabó y luego ya y ajustarnos. ¿Veis que es muy diferente? Pues hay gente que ha puesto que divertido, dame, yo, o otros que habéis dicho ahora, más, adiós. Pues no os puedo decir que están mal o bien porque es que es el vocabulario núcleo para cada persona en la situación comunicativa que os parece más relevante. Lo ideal es que haya bastante práctica, que la persona pueda ver que eso, por ejemplo, el más, no solo porque es más pompas, sino que luego cuando ya se acaban las pompas nos hacemos cosquillas, pues más cosquillas. Que luego hay merienda, pues más galletas. O sea, que el más de repente note la persona que la puede hacer en muchas situaciones. Otra palabra que puede estar dentro del vocabulario núcleo, ayuda, puede, en algunas personas puede ser muy relevante. No lo digo como todas, pero el ayuda puede ser algo muy significativo también. ¿Alguien más? Bien. Hemos visto un poco que no podemos determinar y también va a depender mucho la edad, los intereses, o sea, que no podemos decir todas las personas deberían empezar con estas palabras núcleo. No sería sensato pensar que son las mismas palabras núcleo para todas. ¿Bien? Si hay dudas, comentarios o lo que sea, me paráis. Vale. A ver, que he puesto esto pequeñito. ¿Puedo hacerte una pregunta, Laura? Sí, 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 adelante. Es muy pequeñita. Tenemos el caso anterior que entendamos la chica con mutismo. Justamente lo que tú has dicho de la palabra ayuda es muy importante. Es una chica que tiene 18 años, o sea, está en la calle y pueden necesitar ayuda muchas veces, ¿no? Y estamos intentando implementar un sistema, no, siento capaz de decirlo, de señalar con una palabra, entonces un sistema de comunicación como una cajita con sonido. Y lo que intentamos es que cada vez que ella necesite ayuda, necesite alguna cosa que la haga sonar. Yo no sé si es correcto este sistema de sonidos. Pero, y si en vez de un sonido podéis grabar un mensaje y que sea, necesita ayuda. ¿Habéis pensado eso? No, no. ¿Hay pulsadores? Pero un mensaje en donde, porque ella no tiene tablet, no tiene nada. ¿Hay pulsadores como igual que lo de la cajita que decías? O sea, hay unos pulsadores que son bastante económicos, en Amazon se venden y luego también en páginas así más sofisticadas de comunicación. Que tú grabas y dices, necesito ayuda. Y cuando luego pulsas, se oye el mensaje. Vale. ¿Vale? Empezamos con esto así precario para ver si ella identifica esto, ¿no? De poder pedir ayuda. Simplemente para generar esa necesidad. Lo que pasa es que, fíjate que como es una chica que sí tiene el lenguaje aunque no lo usa, pero en su casa sí, si oye, necesito ayuda, para ella también va a ser más fácil identificar, ah, o sea, que cuando necesite ayuda doy aquí. Y encima, para los interlocutores es muy fácil porque oyen la frase real, no es, oigo música y cuando oigo música me tengo que acercar, sino, es que me está llamando porque dice, necesito ayuda. Lo tendré en cuenta. Esos, yo os recomiendo mucho estos comunicadores, estos pulsadores, son muy baratos para personas, por ejemplo, con poca movilidad, el poder tener un pulsador estos en la mesa y poder llamar a alguien o decir, necesito ayuda o acércate a hablar conmigo, por ejemplo, gente que es muy pasiva y que necesitan que tú interactúes, si aprenden así o un más, quiero más, pues nos permite, es como muchísimo más sencillo que los comunicadores de los que estamos hablando ahora, pero pueden ser muy potentes para personas. Por ejemplo, hay gente, yo he visto muy eficaz algunos cojines vibradores que producen un estímulo muy gustoso, así como cosquillas y tal. Tú paras y tienes grabado el quiero más. Entonces, le das ese modelo o la moldeas a la persona, quiero más, ah, que quieres más y tal. Entonces, es como una forma muy sencilla de iniciar la interacción o en el caso de esta chica, ya que no usa su lenguaje que tenga una forma de expresar. ¿Vale? O sea, que es como algo mucho más sencillo que estos comunicadores de los que estamos hablando, pero muy eficaz también. Vale, lo que diríamos como recomendaciones para implantar un comunicador y el lenguaje natural asistido, lo que hay que poner mucho el foco es en dar buenos modelos, modela constantemente y modelar es lo que hemos estado hablando, que en la merienda podamos decir está frío, me gusta, qué rico, no quiero más, tú quieres, ayer comí lo mismo, o sea, el dar el modelo y ajustado. Si la persona tiene menos comprensión, pues frases más sencillas, pero a lo mejor podemos ir haciendo frases cada vez más elaboradas porque la persona pueda, más recomendaciones, el imprimir, veis la imagen, es el comunicador tal y como aparecería en la pantalla, lo imprimo, de manera que tengo el comunicador en papel y el comunicador en tablet, qué pasa si me quedo sin batería, qué pasa si la tablet se ha caído y se ha roto, no puede quedarse la persona, de repente es como si le tapamos la boca, no, ahora ya no te comunicas, no, pues siempre necesito esa alternativa impresa, en papel. Algo que hemos estado pensando antes, vamos a hacer un inventario de oportunidades e interlocutores posibles, es decir, en qué momentos podemos potenciar la comunicación, pues en la hora de comer, en la hora de cocinar, en la hora de ver una revista, o sea, elegir esas oportunidades, esos momentos ideales y con qué personas, ¿no? y luego siempre teniendo el comunicador accesible, por supuesto. Antes ya lo hemos hablado, el aprender a esperar, dar tiempo, mostrar atención de te espero, no pasa nada, no nos agobiemos, pero dar el tiempo que necesita cada persona, ¿no? Os decíamos antes, hablábamos antes, cuidado con las preguntas de sí o no, si son imprescindibles, vale, pero si estamos en un momento de mayor comunicación, vamos a ver más comentarios, preguntas más abiertas, entonces vamos a ajustar las preguntas a la persona con la que estamos, para no quedarnos ni muy abajo, ni en cosas demasiado básicas, o ponérselo tan difícil que la persona se pierda y tampoco pueda participar. Esto es importante, expandir y reformular, es decir, si la persona nos ha dicho más, nosotros le podemos marcar en la tablet, más pompas, de manera que expandimos, hay una profesional que decía, usar la regla de más uno, siempre decir una palabra más que la persona, entonces, si te dice quiero, pues, ah, que quiero rojo, si te dice rojo, ah, el rojo me gusta, o sea, siempre darle un modelo un poquito más elaborado, y reformular, es decir, si la persona lo ha sabido decir como ha podido, pero lo ha dicho de una manera muy básica, darle tú el modelo bien formado, nosotros siempre damos el modelo adecuado, según lo que creemos que hemos entendido, claro. Darnos tiempo a que todo esto, todo esto que estamos hablando, no es construir algo de hoy para mañana, esto lleva su tiempo, dar modelo y que la persona esté expuesta día a día, esto es como siempre lo asemejan a aprender un idioma, pues, que te tienes que dar su tiempo y que te tienes que ir a sitios donde todo el mundo hable el idioma, pues, esto sería igual, no puede ser que el comunicador solo lo use un educador o el logopeda o el psicólogo, el comunicador lo tiene que usar todo el mundo, aprender a modelar, aprender cómo funciona esto y poco a poco que sea algo generalizado y que se expanda, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es un poco como las posibles ayudas que podemos dar en todo esto, desde abajo hasta arriba, ¿no? Desde la motivación, motivar a través de actividades que generen interés con la actitud en un entorno, generar pausas, lo llaman pausas expresivas como para que hagas evidente que estás esperando que la persona participe, que responda, entonces los silencios son importantes sobre todo si son silencios que estás ahí con lo que también se llama espera estructurada que es doy el tiempo y si no hay respuesta pues a lo mejor uso gestos indirectos que ponen ahí que es acerco el sistema, lo señalo o dirijo la mirada o paso el dedo por encima de las posibles respuestas, veis que va desde menos ayuda a más, ¿no? O una pista verbal, pronuncias una frase dejando el final abierto, ah, pues a mí me gustaría y dejas así y a ver si la persona puede continuar eso o una pista verbal directa de, bueno, me pregunto si quieres decir, quizá lo que quieres decir es que no te gusta barrer, que te aburre muchísimo, es una cosa que no te gusta, pues tú le lanzas el quizá quieras decirme esto o ya el ejemplo directo, ¿no? modelar la frase, entonces fijaos, tenemos muchas alternativas de dar modelos adecuados y de ajustarnos a cada persona, la gracia es esa en sabernos, en saber personalizar y ajustarnos a cada uno y practicar, sobre todo practicar mucho, ¿no? ¿Qué tarea os propongo ya como para ir cerrando todo esto que vamos dando? Pues os propongo retomar el plan que iniciamos donde apuntamos objetivos, ¿vale? Estuvimos viendo ya ideas de cuidado con objetivos generales, cuidado con poner objetivos que son nuestros, de, pues, ajustarnos a su nivel de comunicación, que esos son objetivos nuestros, pero diferenciar objetivos de estrategia, o sea, acordaros, retomar el plan es reformular muchas veces nuestros objetivos, mejorarlos y lo que vamos a añadir y ya veréis la mañana cuando se cuelgue en la web, lo que vamos a añadir es una columna de, vale, estos son nuestros objetivos, ¿qué estrategias creemos que son las adecuadas para llegar a los objetivos? ¿Qué momentos son los ideales? ¿Momentos ya concretos? O sea, vamos a a calendarizar, agendar las situaciones y qué responsables. Ah, pues, aquí va a estar Pedro porque está en la merienda y va a utilizar la estrategia de darle a elegir, de darle el modelo, bueno, todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Entonces, es como ya intentar que estos planes no se queden en papel, es ir aterrizándolo para que sean útiles y prácticos. Entonces, mi propuesta es completar este plan para que, no sé si habéis estado todos al comienzo de la sesión, que quien quiera tener esa tutoría individualizada, podemos comentar de manera individualizada también todo este plan y ya hablar de esos objetivos, esas estrategias, incluso lo que os decía antes, si hay permisos para ver vídeos, podríamos analizar los casos de estos que hemos estado hablando, verlo en vídeo, tener feedback, entonces, bueno, pues esa es una alternativa que yo creo que complementa el curso muy bien, este itinerario formativo y que puede ser muy útil, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Dudas? Bien, mañana quedará colgado de todas maneras y ya solo nos quedaría el último día que nos vamos a dedicar más a la accesibilidad del entorno, entonces, también os voy a pedir que si hay preguntas concretas de todo este tema, os lo pondré en un correo que también las mandéis para que así la sesión se ajuste a vuestras necesidades también en este área. ¿Bien? Pues nada, un gusto que se nos pasa súper rápido el tiempo y que nos vemos en 15 días, cualquier duda, lo que sea, a ver, antes de realizar una tutoría, ¿te podría mandar los objetivos reformulados? Sí, 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 me los podéis mandar, los podemos ir viendo y luego en la tutoría ya profundizar, ¿vale? Para la tutoría acordaros de pedirla a través de plena inclusión y me ponéis copia a mí también. ¿Bien? Bueno, pues encantada y en 15 días ya tenemos nuestra última sesión, así que no os queda ya nada. Venga. Adiós. Adiós, gracias. Hasta la semana. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.